...intensión, como las vigas de hierro forjado de la Torre Eiffel. Pero aunque los problemas del diseño de estructuras rígidas como estas puedan parecer muy complicados, no son nada en comparación con los de un ser vivo. Formas en movimiento, como este caballo, necesitan materiales fuertes que sean también flexibles. Un dilema de diseño que se resuelve utilizando hueso, la aleación propia de la naturaleza, que permite que unas estructuras naturales como estas soporten un esfuerzo mucho más intenso que los de la ingeniería tradicional. La bicicleta también necesita materiales fuertes y ligeros. En ella, el equivalente al hueso, es la aleación de titanio y los plásticos ligeros. Pero la resistencia solo es un elemento de un diseño acertado. Otros diseños necesitan materiales con cualidades muy diferentes. Las plantas y los animales necesitan a veces protegerse con armas puntiagudas y penetrantes. Y para que un diseño así sea eficaz, debe estar hecho con materiales duros. Si este taladro es más duro que la sustancia en la que necesita penetrar, podrá realizar su trabajo. Uno de los taladros más logrados de la naturaleza, la langosta, se basa en el mismo principio. En la eterna guerra entre langostas y plantas, se ha producido una escalada en el uso de materiales duros. Para que sus tallos resulten difíciles de masticar, las plantas han aumentado en ellos la cantidad de silicio. Pero las langostas han contraatacado, empleando cada vez más zinc para endurecer su aparato bucal. Es un metal que les proporciona unos dientes impresionantemente afilados. Al menos por el momento, la ventaja es suya. Los mamíferos usan esmalte para recubrir su formidable dentadura. A pesar de su terrible uso, el esmalte está emparentado con una clase de materiales algo sorprendente. El esmalte es un tipo de cerámica, más familiar para nosotros en forma de porcelana. La cerámica engloba un grupo muy amplio de materiales, que van desde la delicadeza de este juego de té, hasta uno de los materiales más duros conocidos por el hombre, y los crustáceos. Estos concretamente viven en los trópicos. Aunque dotados de una delicada belleza, están armados con una especie de martillo-pilón cerámico que les da una reputación pavorosa. Con esta arma de cerámica, situada en el extremo de su codo, pueden descargar golpes con el impacto de una bala del calibre 22. Suficientes para arrancarle trozos considerables a una langosta. Estos crustáceos no tienen problema para abrirse paso a golpes a través de otro material muy duro y de fantásticas cualidades del mundo del hombre. El cristal es uno de los materiales más antiguos y versátiles empleados por el hombre. Su plasticidad en caliente es tan grande que los perfiles y formas que puede adoptar parecen no tener fin. Pero, como todos los materiales duros, es frágil. Para los diseños en los que el impacto es probable, se necesitan materiales resistentes y la naturaleza está llena de ellos. La madera es un material muy resistente al resquebrajamiento. Y como los árboles no pueden evitar las colisiones, eso les permite paliar los daños. Formada por miles de fibras paralelas de celulosa, es también uno de los materiales más fuertes conocidos por el hombre. Sus especiales cualidades las aprovechan incluso las avispas para hacer sus nidos de papel y posee infinitos usos para el diseño en nuestro mundo. El nácar es otro material impresionantemente duro. Su estructura microscópica consiste en capas de calcio con cadenas de proteínas. Un diseño que le da resistencia y una iridiscente belleza. Los moluscos con una armadura acorazada pueden permitirse el lujo de moverse lentamente. Con unas defensas tan buenas, no se necesita velocidad para huir de los depredadores. Los ingenieros se sienten fascinados ante la extraordinaria solidez del nácar. La protección que le ofrece a este nautilo podrá algún día ser utilizada para diseñar coches e incluso tanques. Las golondrinas refuerzan sus nidos fabricándolos con un material compuesto. Utilizan una combinación de barro y paja. Como expertos albañiles, distribuyen los dos materiales de tal modo que impide la propagación de cualquier grieta. Nosotros usamos el mismo método en la construcción con ladrillos desde hace decenas de siglos. Los materiales resistentes al resquebrajamiento, como la queratina del caparazón de esta tortuga, ofrecen toda suerte de soluciones de diseño para los problemas de protección. Las cornamentas, por otra parte, se componen de hueso reforzado con cantidades extra de proteínas. Es un material que permite a algunos animales luchar sin lesionarse el cuerpo. Restregándola en el barro, los ciervos mantienen su cornamenta en buenas condiciones para la lucha. ¡Gracias! 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 Pero los materiales resistentes no tienen por qué ser duros. La piel es muy resistente al desgarro y uno de los materiales más notables de la naturaleza. Fluido, dúctil y húmedo. El mundo natural necesita materiales flexibles que permitan a sus diseños cambiar de forma. Los materiales blandos actúan de un modo mucho más complicado y es más difícil diseñar con ellos que con los materiales duros. El hombre solo ha explorado su potencial en algunos tejidos con materiales innovadores como la licra. La invención del elástico en 1905 fue un hito para las mujeres por su profundo efecto en la forma y el diseño de la ropa interior. Pero aunque nosotros casi limitamos el elástico a la ropa interior, sus ventajas de diseño son bien explotadas en todo el mundo natural. Un material que permite estirar una estructura para volver luego a su forma original tiene incontables utilidades. Pero el elástico no sólo se estira, sino que almacena energía y luego la libera. Así es como los canguros refuerzan la potencia de sus saltos, liberando la energía elástica almacenada en sus tendones. No sólo es muy eficaz, también es muy económica. Los caballos utilizan un gran ligamento elástico en el cuello que les ahorra energía cuando alzan continuamente la cabeza para vigilar a los depredadores. Cuando bajan la cabeza para pastar, el ligamento almacena energía. Eso ahorra trabajo a los músculos del cuello cuando se libera al levantar la cabeza. Las cualidades elásticas de la rueda de caucho revolucionaron las primeras bicicletas. Antes de su invención, hacer ciclismo era muy incómodo. Los ingenieros intentaron hacer más cómodo el paseo diseñando este modelo de bicicleta. Cuando John Dunlop revitalizó la bicicleta inventando el neumático relleno de aire, no pudo adivinar lo importante que sería para otros diseños. El automóvil nunca podría haber superado los 16 kilómetros por hora sin ruedas de goma que absorbieran el impacto. Y sin neumáticos sobre los que aterrizar, los aeroplanos habrían quedado limitados a despegar y aterrizar sobre el agua. Esta innovación en la tecnología de los materiales es la que hace avanzar al diseño. Cuando se inventó la fibra de vidrio, su efecto sobre la calidad y el estilo del salto con pértiga fue espectacular. Al dar mayor flexibilidad a la pértiga, los récords se dispararon de la noche a la mañana. Nuevos materiales pueden revolucionar viejos diseños. En la naturaleza, la evolución de un material rígido, la lignina, mejoró la vida de las plantas. Permitió que sus estructuras, anteriormente flácidas, se alzaran del suelo buscando la luz del sol. Pero también se puede mejorar el diseño empleando viejos materiales de un modo nuevo. Por ejemplo, usando materiales blandos en arquitectura, se obtienen formas y diseños totalmente diferentes. Construyendo con tejidos, en vez de ladrillos y metales, los arquitectos dieron un gran vuelco a la tradición. En la態iftura ... ... ... ... ... Frecuentemente la naturaleza tiene que hacer sus diseños soslayando los problemas que podrían resultar de imposible solución. Desarrollar un material como la cáscara de huevo, lo bastante fuerte para proteger al polluelo, pero suficientemente débil para dejarle salir sin quedar exhausto, es un enorme problema de ingeniería. La naturaleza debe diseñar en unas condiciones mucho más difíciles y con unas prioridades más exigentes y a menudo muy diferentes de las nuestras. Ante unos problemas tan complicados, tiene que buscar soluciones milagrosas. Los insectos tienen el problema de contar con un material que les permita rediseñarse a sí mismos muchas veces a lo largo de su ciclo vital. La solución es la quitina, un material simple parecido al azúcar que posee unas propiedades casi mágicas. Puede disolverse durante la metamorfosis y volver a formarse luego en texturas totalmente nuevas y diferentes. A medida que el insecto muda, se reviste con un material de asombrosa versatilidad. Desde una fina y translúcida capa sobre los ojos, hasta un esqueleto endurecido para las patas. Como un traje de plástico flexible, la quitina cubre cada punto del cuerpo del insecto. Y modificando simplemente las proporciones de sus ingredientes, este material puede variar de dureza en un factor de 10 millones. En su forma más débil, es tan delicado que gotea por su propio peso. No existe nada, ni remotamente igual a la quitina en nuestro mundo. Simplemente es única. La evolución de los insectos ha producido otro material milagroso que permite diseñar una fantástica variedad de colores y modelos. Si ampliamos los detalles de algunas alas de mariposa y nos adentramos más y más en ellos, encontraremos cristales líquidos, capas de moléculas que resbalan unas sobre las otras y, por interferencia con la luz, producen unos colores espectaculares. El mismo material innovador que está revolucionando el diseño de nuestros televisores. Con pantallas de cristal líquido, los televisores serán tan delgados que podrán colgarse como cuadros en una pared. Todo esto nos hace recordar que en la carrera de los nuevos diseños, tanto en el mundo del hombre como en el de la naturaleza, los materiales innovadores marchan en vanguardia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!